Cita con la música de órgano este fin de semana en Beruela. Las Jornadas Internacionales de Órgano que organiza la Diputación de Zaragoza llegan este domingo 21 de septiembre al Monasterio Cisterciense. Se trata de una de las citas más destacadas a nivel nacional e internacional que este año alcanza su 33ª edición. Desde el pasado día 12, diferentes iglesias parroquiales de la provincia y de la propia capital zaragozana acogen 19 conciertos interpretados por importantes organistas. Por Beruela pasarán Sonia y Beatriz Bueyo a partir de las 12 del mediodía. La Diputación de Zaragoza lleva años realizando una importante labor para rescatar y mantener estos instrumentos, tal y como fueron concebidos por sus creadores desde el siglo XVII, además de preservar los de más reciente construcción. Prueba de estos trabajos es la buena conservación de los órganos de la provincia y su puesta en valor. Su riqueza y variedad de registros son reconocidas a nivel nacional y mundial, convirtiendo a la provincia de Zaragoza en un lugar de cita de grandes profesionales y especialistas de los cinco continentes. En Beruela sonará este órgano que fue restaurado hace dos años y que permanece desde entonces en la iglesia del monasterio. Tras estas jornadas, el órgano regresará a su iglesia de origen en la localidad de Gea de los Caballeros.